La tradición de Año Nuevo en Japón, despide Año Nuevo. Es arroz y después se forma más pequeño. La tradición de Año Nuevo en Japón, despide Año Nuevo. ¿Puedo hacer un poco? ¿Estás bien? ¿Puedo hacer un poco? ¡Suscríbete! Selena su себя сделando el choro ¡Bizegas de ¡Bizegas de ¡Arigato! ¡Bizegas de ¡Bizegas de ¿Qué tal? Voy a continuar tomando mi... ¿Qué tal es la acción? Buen experiencia, pero no estaba cansado porque ya tengo costumbre de trabajar fuerte. ¿Qué tal es? ¿Difícil? Estaba preocupado por golpear a Oyicho. Sí. Esta es tu comida, Checo. Voy a probar. ¿Qué tal es? Es muy delicioso. Es muy delicioso. Pero es muy delicioso. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Vyotaro está ahí con su hija. Sí. ¿Qué tal es? Sí. ¡Hoy es como especial evento de los vecinos! Hacen todo junto para recibir año nuevo. ¡Ay, arigató! ¡Arigató, Checo! ¡Ay! ¡Bye bye! ¡Ariga!